Señores, como prometimos, ayer todo gobierno, hoy todo oposición. Gracias Gaby Michetti por venir. Gracias a vos. Gracias Federico Pinedo. Espero que seamos menos amargos que Timerman. Ah, lo viste. Lo vi ayer, sí, muy amargo. ¿Te pareció amargo? Sí, yo tengo una relación de cierta simpatía extra política. ¿Sí? Pero, qué sé yo, pero muy amargo ese muchacho. Te quería retar, qué sé yo, no sé. Bueno, en algún momento, después también... Se enojaba, por ahí se relajaba un poquito. No, discutimos algo por un apunte que había hecho Randazzo sobre el Cláudio, pero... No hay que amargarse tanto. No hay que amargarse tanto. No, solamente perdieron 65-35, no es para amargarse tanto. O sea, no son los globos amarillos, es una actitud, ¿no? Una actitud, es la vida. Soy de pro, me cago de risa de todo y no importa más nada, es así ahora. ¿No, pero a veces me dice así ahora? No. Siempre, siempre fue. ¿Siempre fue Pinedo? No sé qué le pasa. Hoy está con una especie de humor así, bueno. No lo voy a criticar a mi propio compañero de trabajo. No, claro. No, pero... Además el humor, los únicos que critican el humor son los kirchneristas. ¿Sí? Viste que decían, si vos tenés un candidato que es un actor trágico, está bien. Pero si tenés un candidato que es un actor que te hace reír, eso está mal. Que en el caso nuestro con Miguel del Cel, ¿no? ¿Y el trágico cuál sería? El trágico cualquiera que tuvieran ellos. Sí, trágico en el sentido de que hace drama, de que hace un actor de estos así como... La teoría es que es mejor para la sociedad hacer llorar que hacer reír. ¿Qué bueno eso? No lo había escuchado. Está bueno, sí, es así. Ellos prefieren eso. ¿Llorar? No, ellos prefieren un actor que haga llorar. Ah, alguno acaba de reír. Ellos, cuando ustedes dicen ellos, siempre se refieren al kirchnerismo, ¿no? Eso fue Alberto Fernández, la primera vez que lo vi, me dijo, para nosotros... Yo nunca lo había visto, me senté enfrente, me dio la mano, Alberto Fernández, ¿qué tal? Estuvo así y me dice, para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes. Ah, bueno, me dijo. Muy bien, quedó claro. Pero se ve que se lo apropiaron. Y sí, nos está contagiando. Sí, pero igual ahora él es nosotros, es ellos. Él ahora está complicado. Me parece que él es ustedes. Él está complicado. Me parece que es ellos. No, no. No, es nosotros. Eh, perdón, te acabamos de pisar. Te acabamos de pisar. No, no, ahora es ellos. Es ellos para el gobierno y es de ustedes. Bueno, no. Estamos hablando de Alberto, ¿no? Fernández. Sí, Alberto. Bueno, a propósito, ya veo que no, pero una pregunta que quería hacerte es, vos que sos, digamos, el cuadro político, o al menos desde afuera yo lo veo así, espero que Gaby no se ofenda con esto, pero yo te veo como el cuadro político más, si querés, formado o más riguroso, si querés, de tu sector. No te molesta el comentario. Sí, apruebo 100%. ¿Te cuesta? Estoy viendo que no y que al contrario, me parece que sueltaste la cadena, pero ¿te cuesta esta cosa de la, este, el profesionalismo en las campañas, los globos, la alegría? ¿Te cuesta toda esa? ¿Te gustaría más un debate político duro que esta manera de buscar los votos que se estira ahora? No, yo creo que, antes por ahí me costaba más, pero yo creo que es un tema de sentido común. Hay un montón de gente que la cosa más importante de la vida no le parece la política. Le parece que es más importante sus hijos, su marido, su mujer, su casa, su familia, su trabajo, el cine, la música, ¿no? Y por suerte es así, me parece. Entonces, los representantes del pueblo tienen que comunicarse con esa gente, que es, somos nosotros también, porque por suerte ni a Gabriela ni a mí la política nos parece lo más importante de nuestra vida, creo yo. Y entonces, este, hay que tener canales de comunicación normales con gente normal. Pero, de algún modo, a vos esa mirada ética, esa mirada ética... Yo lo mantengo, ¿ves? Traigo siempre conmigo un chiste, un gadget, para cortar la boleta, que hay que cortar para votar a Pinedo. Te regalo, te regalo. Así vos cortás para el domingo 14. Vos no creo que me votes, pero bueno, no sé. ¿Quién sabe, Fede? ¿Qué cosa no voy a votar? Yo voy a ir a votar. Pero no podés, pero podemos, a los diputados del propodero. Difícil. Vos acá decís que es un hombre muy respetable, que tiene cuadros. Sí, igual, vos estoy leyendo a ver qué dice acá, de qué marca es. Ah, mirá qué marca es. A ver. No tengo candidato a presidente punto com. Es de las famosas fábricas, no tengo candidato a presidente punto com. Pero bueno, las fábricas bien. Escúchame, Federico, entre chiste y chiste, para mí... Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 tiraste una idea que a mí me parece enorme, me parece que ya tiraste una idea, que para mí es interesante. Más allá de las cuestiones ideológicas, formales y de gestión que tenés con el Gobierno Nacional, también hay una mirada distinta de la política en este punto. ¿A vos te parece que la mirada épica de la política, que muchas veces se levanta como bandera desde el kirchnerismo, para vos no sirve, vos exagerada, porque ponderabas eso, justamente. No tener una mirada épica, que hay cosas más importantes, ¿es así? Es así. Yo creo que la política democrática, la democracia creo que es un sistema de más modesto que la épica. La épica es para los héroes legendarios, para aquello, Arturo, Corazón de León, Alejandro Magno, no sé qué, que van y matan al enemigo y le clavan la espada y qué sé yo, y la sangre, matan dragones, ¿no? Entonces, y eso, los reyes, los superhéroes, eso es para sistemas autoritarios, de grandes jefes, que está Dios ahí y los otros están en otro nivel, y entonces vienen los grandes jefes y cambian el mundo, y bueno. La democracia es más modesto, la democracia es cómo hacer para juntar un consenso mayoritario. Y todos los que hacemos política democrática sabemos que para juntar un consenso mayoritario no te tenés que quedar con tu idea. Tienes que tomar pedazos de las ideas de los demás, porque si no, no llegás al 50%. Nosotros tenemos que juntar votos en la Cámara de Diputados y ganar una votación. Tenemos que arreglar con Pino Solanas, una cosa que nos sea común a Pino Solanas, a nosotros, a los socialistas, a los radicales. Esa es la política democrática. Es menos épica, es más modesta, pero garantiza la paz. Los otros se andan matando como los dragones. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, absolutamente. Porque vos tenés otra historia, es decir, vos viste más de cerca la épica militante. Por eso, yo lo que digo, en algún punto, a mí lo de la épica no me disgusta. O sea, yo tengo una cosa, y Fede también, claramente, porque yo digo que él tiene una épica patriota, por ejemplo. Digamos, si yo tengo que decirte quiénes son los políticos que para mí realmente los noto convencidos de la pelea patriótica, que pueden ir más allá de sus intereses personales y ceder cosas que hasta lo pueden dejar fuera de un cargo o lo que fuera. Yo te digo, Federico Pino es uno de ellos, claramente. Y todos te van a decir lo mismo, de cualquier partido político. Pero eso, vos te estás refiriendo a la pasión. No, 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 pero también hay una épica ahí, porque es la épica en el sentido de que hay algo superior a vos, que es la patria, y vos peleás por la patria, y tratás de que la patria... Y hay un ente que es abstracto ahí también. Entonces, algo de épica, yo concuerdo con lo que dice Fede, pero me parece que algo de épica la política tiene cuando vos la haces con esta vocación patriótica, que sos capaz de posponer tus propios intereses y lo que fuera. Me parece, en mi caso, por ejemplo, es una pelea de todos los días no ser tan épica, digamos, y tratar de que la cosa sea más llana, más modesta, como dice Federico, y que no pensemos que hay que salvar a la Argentina de no sé qué monstruo. La verdad que es una pelea de todos los días. De cualquier manera, me parece que hay muchos políticos hoy que están en un camino de entendimiento de esa manera de ver la política. Que es la del consenso, la de buscar el punto en común, la de que ninguno es superior al otro, de que nadie tiene la verdad revelada. Hay un movimiento interesante de muchos políticos que piensan así. Entonces, yo le veo, como te decía la otra vez cuando vine, que al mediano plazo de la Argentina, a poquito tiempo, se puede producir un fenómeno muy interesante desde ese lugar. Muy interesante. Enseguida quiero hablar de las primarias, quiero hablar de cómo evalúan ustedes las posibilidades de Cristina, pero antes, ¿cuánto creen que tiene de ideológico, cuánto de gestión, cuánto de buena campaña el triunfo del PRO en capital? ¿A mí me preguntás primero? A los dos, sí. Mirá, yo creo que hay de todo eso. Hay ideológico, hay gestión y hay campaña. Estoy segura. Yo creo que nosotros definitivamente hemos hecho una muy buena gestión, sobre todo comparándola con las anteriores. Tal vez no en relación con lo que nosotros mismos nos habíamos puesto como expectativa, ¿sí? Porque tuvimos, obviamente, que acomodarnos, que vos sabés, todas esas cuestiones que tuvieron que ver con que al principio nos faltaba la experiencia política, después adquirimos un poco más de esa experiencia política y lo técnico se empezó a balancear con lo político. Hoy, como dice Federico, el equipo está mucho más armado y es un equipo que puede adquirir velocidad y que está más plantado. Ahora, me parece que sí definitivamente hemos hecho mejor gestión que las anteriores, pero de eso no tengo ninguna duda. Los números, los datos, los resultados, las cosas, lo dicen. Entonces, eso se premia. Me parece que la gente dice, bueno, yo prefiero a estos tipos porque encima, adelante, teníamos a lo mismo que había gobernado antes. Entonces, eso me parece que es un tema. El otro tema es, seguro que hay un voto de llamada atención al gobierno nacional. Porque si vos sos porteño y aunque, digamos, no te guste Macri, pero vos ves, no te guste Macri o te gusta el PRO. O te da lo mismo. Y resulta que, ves que el gobierno nacional no para de generar conflictos y problemas a una gestión que, en definitiva, está tratando de trabajar por otros argentinos, que son los de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que te vas a poner detrás, hablando mal y pronto, con un gobierno que te está boicoteando. Hablando mal se dice distinto. Sí, pero bueno, lo dije por la mitad. Con una gestión que te está boicoteando tu propia posibilidad de elevar la calidad de vida. ¿Entendés? O sea, vos decís que hubo mucho porteño que se puso detrás de con el gobierno nacional. Eso es. Obvio, si vos decís, le están boicoteando la posibilidad de endeudarse por el tema de los subtes. Y tenían un plan para armar no sé cuántos kilómetros de subtes con el BID, con el Banco Mundial, consensuado, con todos, con los proveedores. Y no les dejaron. La autopista ribereña, que te podría facilitar muchísimo el tránsito. Y las cuestiones que tienen que ver con el puerto. Y la transferencia a la policía. Y bueno, decís, estos pibes, digamos, la verdad que están contra mí, no contra Macri. ¿Ok? Entonces me parece que también hay un voto fuerte ahí. Y después hay un voto ideológico, seguramente. Me parece que ese es el minoritario, porque cuando vos preguntás a la gente por temas ideológicos, te juro, Gerardo, que la gente definitivamente le cuesta pensarse ideológicamente. O sea, vos le preguntás a la derecha, a la izquierda, y las encuestas te dicen que la gente no, ni siquiera radica a lo peronista, hoy en día. Y después hay otro voto que me parece que es el de llamar atención al gobierno nacional por un montón de cosas que hicieron en el último tiempo, ¿no? Y ya habla tanto, Gaby, que ya dijo todo. Pero firmarías abajo. Firmarías abajo. Hay una aclaración chiquita, pero firmarías abajo. Sí, sí. Tendría que pensar la aclaración. No tengo ganas. Ya está. Estuvo muy bien. Estaba impecable. ¿Vas a votar? Somos un buen presidente y vicepresidente de bloque. Ya estamos de memoria, mirá. Mirá, si tenían... No solamente de bloque, sino de otras cosas. Si tenían presidente y vice, hubieran ido, porque... Mirá cómo vino. ¿No tiene candidato a presidente? No, si fuéramos nosotros presidente y vice, la estaríamos rompiendo. ¿Lo estarías? La estaríamos rompiendo. ¿Lanzaste acá tu candidatura? ¿Tus partidarios no te... Sí, primero lancé la de ella y después la mía. Pero acá estamos. ¿Qué pasó? En la vida tenemos muchos fracasos. ¿Y vas a votar a cualquiera de la oposición? ¿Cómo a cualquiera? ¿A cualquiera de la oposición? Sí, porque los conozco. A la que conozco menos es Alcira Argumedo. Pero le tengo bastante admiración personal. Sí. Pero además no creo que llegue a Álvaro Trás. Es la candidata de Pino. ¿Los demás? Además los conozco. Los fueron... A ver, bueno, con Hermes Biner fuimos colegas y trabajamos juntos y le tengo aprecio. Además, un tipo de gestión, un tipo serio. A Lilita la conozco mucho de trabajar juntos. ¿También la podrías votar? En vez de Cristina Kirchner la podría votar. Después está Ricardito Alfonsín, que también es colega nuestro. Y sin duda forma parte de un grupo de gente que ha demostrado que puede acordar políticas con otros. Y Dualde últimamente también. Dualde lo veo mucho más abierto a una cosa más de unidad nacional, de apertura. Que como dice Gabriela, no lo muestra tanto en sus colaboradores inmediatos. Pero... ¿Qué dice Gabriela? Yo leí algo, creo que hoy a la mañana, ¿no? ¿Qué explicaba? No, que yo digo que él en realidad tiene una actitud realmente que a mí... Yo incluso lo he conversado con él en un curso que hicimos juntos con Man Gaveira, el que fue ministro de Lula en Brasil. Tuvimos un curso en Harvard y coincidí con Dualde en ese curso y la verdad es que charlé bastante con él. Y yo veo que él hizo todo un camino en los últimos tiempos en sus relaciones internacionales con líderes muy piolas como Cardoso, Lula, como Lagos. Fue a verlo a Sartori, abrió su cabeza a aprender un montón de cosas de reforma del sistema político, hizo los acuerdos conterráneos. Digo, me parece que hizo una apertura y además hizo un buen manejo de crisis en la Argentina. Ahora, cuando vos ves el armado, después que hizo alrededor ahora para presentarse a estas elecciones, la verdad que digo, flaco, podrías haber puesto en marcha también ahí una reforma, ¿no? En su entorno. Exacto. Y también si lo tenés que votar, lo votás. O sea, si lo tenés que votar, nadie tiene que votar a nadie. Si fuera la opción frente al gobierno nacional... Yo trataría, sí, yo trataría, me gustaría, me gustaría que después del 14 de agosto, si hay un candidato a la oposición que realmente logra mayor representativa que el resto, ese candidato nos ayude a todos y nosotros ayudemos a ese candidato a ser una alternativa de la oposición que hasta ahora no se había logrado desde el punto de vista electoral, pero sí desde el punto de vista de los trabajos en el Congreso, que sea competitiva con la Presidenta actual. No olvidé de Rodríguez A, que es un tipo importante, un tipo de gestión demostrada. Así que yo creo que los candidatos a la oposición son votables todos ellos. ¿Y crees también, Federico, que si algunos se desmarcaran en las primarias, debería ir toda la oposición a bancarlo? Si algunos se desmarcaran en las primarias, nosotros hemos demostrado que podemos trabajar juntos en el Congreso de la Nación. Yo creo que el futuro, o en el futuro político de la Argentina, los acuerdos que ha habido en el Congreso de respeto, de confianza, de construcción, van a tener un fruto saludable. Es como a veces plantas una semillita y no la ves, pero después va a crecer y los acuerdos de la oposición van a crecer, van a estar en el futuro de la política.